Hacemos algo, por ahí hacemos algo, sí, sí, por ahí hacemos algo. Lo sigo, lo sigo siempre, Marcelo, lo sigo siempre arriba, lo veo, veo todos los partidos. Veo también todos los partidos del fútbol argentino. Estoy un poco más cerca y tengo la posibilidad de seguirlo y, bueno, uno no tiene como escaparse de esa posibilidad. Siempre hablas de los grandes jugadores. El próximo domingo vuelve, justo una fecha antes de que se enfrenten Boca y River, vuelve Riquelme a jugar después de cinco meses. ¿Cómo te pone, a pesar de que va a enfrentar a River, que Riquelme pueda volver a meterse en una cancha, Andrés? Creo que hoy en el fútbol argentino es muy importante, más que nada, para mejorar el fútbol de nosotros, el fútbol argentino que en términos de calidad ha bajado mucho y me parece que él es un jugador que mantiene esas cosas, mantiene esas condiciones y que es uno de los jugadores más importantes que ha quedado hoy en el fútbol argentino, que tiene fútbol argentino, me parece, junto a Ortega, junto a Almeida, es jugador de experiencia, jugadores grandes. Seguramente le va a dar la calidad que le dio siempre al fútbol argentino y ojalá que no le vaya bien contra a River. Andrés, te hago una pregunta que tiene que ver con lo que estás viviendo dentro de un campo de juego en estos últimos meses largos. ¿Qué tiene para vos el fútbol brasileño? ¿Qué te atrae del fútbol brasileño que no lo tiene el fútbol argentino? No sé, me parece que, como dije recién, el tema fútbol me parece que se está jugando mejor atrás del fútbol brasileño que en el fútbol argentino. Y no porque no haya jugadores, sino porque me parece que hoy en el fútbol argentino existe una presión muy grande atrás del resultado. Se corre atrás del resultado, si no se consigue el resultado, dos o tres partidos, los entrenadores que se quedan sin trabajo. Y eso hace que la presión sea un poco más grande, que se deje de lado por ahí el jugar bien. Y se busque más que nada los resultados que hoy, que es lo que manda en el fútbol hoy. No digo que acá sea diferente, pero sí se tiene una... Por ahí se es más calmo con el tema de los entrenadores y se los aguanta un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!